Bueno, pues aquí vamos, no con uno ni dos, sino tres carriles. Va a ser un par de primas correas. Vamos aquí. Aquí van los tres, aquí van los tres. Mirad, ellos se entienden. Es que no entiendo yo que las correas aquí, Lía. Pero eso es otro tema. Vamos muy bien. Hola. Venga, chiquita.